Si no les funcionó no la hagan, si ya, es que David no lo puede, como el padre ya cae. Oye pues invitada de luego a esta gran fiesta, ¿cómo te sientes? Muy emocionada de estar aquí. Oye, ¿cómo es llevar el reggaetón mix a otro nivel? Más en fiestas patrias. Claro, pues nada, yo creo que todos los que estamos haciendo reggaetón estamos súper contentos de todo lo que está pasando. Y más con la canción de Vaquero Remix que ya estamos, no sé qué número, pero estamos global la verdad. Gracias a mi compañero Malilla, a Bogueto y a La Dinastía que fueron unos de los primeros que hicieron que una canción de reggaetón mexicano se fuera global. Oye, ¿y crees que sí logre hacer muchísimo impacto el reggaetón mexa como lo logró en algún momento el colombiano o en diferentes partes? El reggaetón mexicano es lo de hoy y ya mucha gente de otros países nos está buscando para colaborar porque es lo que está sonando el día de hoy. ¿Algún artista que te haya buscado? Claro, pues ya tenemos por ahí varias colaboraciones pendientes con gente de Chile, Argentina, de Estados Unidos también, algo como así, Spanglish. Pues para juntar las culturas justamente hice también apenas un álbum de Demo Dominicano, que es una cultura totalmente diferente, que se baila diferente. Entonces yo invito a toda la gente a que investigue un poquito, que se meta. Esa cultura es súper bonita. Yo cuando fui a República Dominicana, de verdad que tú escuchas una de sus canciones y el cuerpo se empieza a mover solito, o sea, está increíble todo también. Oye, ¿pero qué piensa al respecto? ¿Mandé? ¿Se hablaba la colaboración con Kenia? ¿Se hablaba? ¿Dónde? Este, sabíamos que la había funcionado, creo. Ah, claro, pues por ahí yo quisiera hacer una colaboración con Kenia, con Kimberly, con todas las chicas del pop, Belinda, Dana. A ver si juntamos a las cuatro, Belinda, Dana y Kenia. ¿Imagínate? Oye, pero le traerías a los correos tumbas, por ejemplo, ahorita que está con BeliBeli, que le traerías a eso. Ay, Belinda me encanta. Bueno, pues yo creo que ahorita el trabajo que tenemos que hacer nosotros como reggaetoneros es consolidar el reggaeton mexicano, como bien lo dices. Ya se está escuchando, sí, pero se tiene que consolidar el sonido, porque muchas veces tomamos sonidos de República Dominicana, de Puerto Rico. Entonces hay que consolidar el verdadero sonido del reggaeton mexicano. Y ya posteriormente, pues ya podremos incursionar en otros géneros, ¿no? Ser como un poco más versátiles. El empoderamiento a la mujer en el reggaeton es muy importante decir, ¿sí consideras que puede existir una colaboración Kenia 2, Kimberly Loaiza, Bella Carl? A mí me encantaría, la verdad es que todavía no la he propuesto, o sea, yo ya hablé todos los días, lo digo en los likes, porque es lo que más me preguntan. A mí me encantaría, porque yo soy fan de las dos, no sé ahorita cómo estén ellas, en qué términos estén. La verdad es que no, ni siquiera lo he propuesto, pero les juro que voy a hacer una canción que les va a gustar a las dos. Y las voy a invitar. ¿Y esta parte también del reggaeton, por ejemplo, de Eloy, como es el reggaeton mexa, por ejemplo? También habría posibilidades, porque también es sin duda algo mundial, este tipo de reggaeton, el reggaeton de la old school, por ejemplo. ¿Unir, perdón, es que lo que... Unir esa parte de los... Sí, bueno, es que el reggaeton mexicano se basa prácticamente en el reggaeton de la vieja escuela. Bueno, más bien el reggaeton que yo hago, porque hay diferentes tipos de reggaeton, como en todos los géneros, ¿sabes? Que ya sabes, electrocorredos y no sé cuánta cosa, entonces en el reggaeton también pasa exactamente lo mismo. Hay personas que hacen... Yo lo divido así, para que nadie me vaya a afonar, yo lo divido así. Hay gente que hace reggaeton, que es como más fresita, que se llama... Para mí es como más pop reggaeton, popetón. El que es como más cantadito, más romántico, trae sonidos más como justamente de pop. Y se fusionan con las bases de reggaeton. Y el perreo, que es el que más me gusta a mí, que ya trae como verdaderamente los sonidos así de que... Sucios, secos, de la corriente de la vieja escuela. Oye, ¿y hacer un reality de tipo las Kardashian, no te gustaría? Ay, me encantaría eso. Mis hermanas y yo preparando ya en mi casa lo vamos a hacer. Ah, terminé tu serie, ¿no? Sí, pero no quiero sacar cualquier cosa yo. Yo necesito juntar, prueba, necesito juntar todo, todo, todo. Y personajes que verdaderamente se parezcan a los que estuvieron en mi vida. Y nada, quisiera que algunos de los personajes fueran fans. Y acá, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes decir sobre el litigio con Betzel, la chica de las extensiones? ¿Cuál litigio, perdón? Ella te demandó, supuestamente... ¿Dónde está la demanda? No, espérame, déjame contestar. ¿Dónde está la demanda? Ella te habría demandado. ¿Dónde está la demanda? Pero, ¿dónde está la demanda? Ah, bueno, es que si me preguntas es porque ya debes saber dónde está la demanda. No existe demanda. Ya estaría yo, mira, tras las rejas ahí con las presas perreando con todas. Chicos, me la voy a llevar. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué piensas de qué? ¿Qué piensas de qué? No, de la chica de las extensiones.